Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de como no, Friday Night Funky en modeado Y hoy vamos a traer algo que yo creo que os va a gustar bastante Hoy he descargado un mod sobre Triki, pero no es el mod de Triki que todo el mundo piensa No es ni el Triki normal, ni el Triki Backstreet, ni ningún otro Triki que penséis Sino que, como habréis visto en el título, el vídeo de hoy va sobre el mod de Triki Friday Night Funky Bad Bad Hace más o menos dos meses o así, yo subí el vídeo de Friday Night Funky Bad Bad de las semanas normales E increíblemente el juego, el vídeo tuvo un éxito muy grande, o sea, mucha gente vio ese vídeo Así que ya han sacado la nueva versión de Triki, pero versión mala Y es lo que vamos a probar Así que vamos allá con Frenet Funky, Cursed Horroroso En fin, si queréis conservar un poco de vuestra sanidad mental, no os quedéis en el vídeo Pero si queréis empeorarla, os vais a quedar Vamos Esto no va a salir bien, lo tenemos más que claro, ¿no? O sea, nos vamos haciendo la idea Bien, Absolute Gaming, Crinkles Approved Checkout Jats Tiene buena música Triki, Triki, Funi Clown Friday Night Funky Bad Bad Vamos a jugar hoy la semana de Tiki Tengo ganas de ver esto, ¿eh? En verdad, tengo, no sé, tengo emoción por jugar la semana del clown Ah, y solo tiene dos canciones, es la antigua, claro Buah, es todo Friday Night Funky modeado, qué horror Dios, cómo lo han rehecho La mano no tiene ni dedos, es un muñoncito Está todo anoréxico el Triki Qué horror, qué horror, qué horror Estoy sufriendo, tío Vale, vamos allá Estoy sufriendo por dentro No, la voz de Boyfriend no tiene potencia ¿Qué es eso? Uf Está sufriendo, tío Que ahí lo mate Bueno Me gusta más que el original, ¿eh? El Tiki Es tan sufriendo ¿Cómo que él puede estar tan feliz ahí arriba? Bueno, de hecho no puedo deducir si está feliz o no Porque no le puedo ni ver la expresión de la boca Ay, Dios Pero pone un poco de ganas, tío Vale, vamos allá Uf, pero ponele voluntad, Boyfriend Yo voto para que esto sea el nuevo modo oficial O sea, ¿quién quiere buena calidad de audio cuando tienes esto? Encima lo estoy jugando con el engine antiguo Y es horrible jugar así La cara Ay, no, no, espera Que pierdo, no Es que me gusta la cara Y cuando pierdo es una nota Mira, mira Se le ponen dos puntitos en los ojos Bien, 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 bien Mal, mal 3, 2, 1, go ¡Wala! ¿Cómo están? Increíble los detalles de la cara ¿Han hecho un círculo? ¿La herramienta del cubo de llenar en paint? Y ya está Ya, chaval Esto es un mod o es un virus Esto es material de pesadillas Me voy a intentar seguirle al Boyfriend Es que se escucha como... Tío, suene a rape constante Vamos, 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 vamos Yes Dame todo lo que tengas, tiki No, 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 no A ver, tiene trabajo el mod Tiene su esfuerzo Han grabado las voces de nuevo Y lo han repitado todo en paint O sea No es fácil de hacer esto Dijo nadie nunca Hostia, como estoy sufriendo Es que mira su sonido A ver cuándo se armonice ahora Encima va de estiempo y todo Guau, que guapo ese grito Ese grito ha sido la leche Por favor, necesito otro Ha sido Super Curser ¿Qué pasaría si Tiki entra en un grupo de Death Metal? Me encanta Vamos, vamos Se le escucha cogen aire y todo Qué horror Que alguien los mate, tío Antes de que dejen crías Que alguien los mate Antes de que se reproduzca Ay, te lo matas a Tiki Tiki te mata Impresionante Estoy a favor de que este sea el mod canon Y que el modo original solo se llame tricky HD Pero que este sea el Que a partir de ahora este sea el modo original Y que el original empiece a llamarse Friday Night Funkin versus tricky HD Uff, ha estado intenso, eh Quiero hacer MILF Quiero hacer MILF en... No, MILF no La del Senpai ¿Dónde está? Quiero hacer la del Senpai Aquí, 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 aquí Creo que ya la hice en su momento Pero quiero hacerla Este es el bonus Este es el bonus del vídeo Ni siquiera se ven las flechas, tío No veo nada Buah, no veo nada No sé ni... Eh, qué guapa la muerte, ¿no? Eh, está guapo el diseño No veo nada, te lo juro Es que esto ya no solo te jode los oídos También te jode los ojos No he sido capaces ni de ponerle un bordecito Un sombreado a la flecha No, 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 no No puedo más, eh No puedo más Te lo juro ¿Yo por qué me hago esto, tío? Podría utilizar mi tiempo en jugar juegos de verdad Yo tengo pendiente de Witcher 3 ¿Qué hago jugando a esto? ¿Podiendo jugarte Witcher o...? No, 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 no Ni el LOL me había hecho tanto daño No, 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 no No puedo más ¿Tú te imaginas a alguien que no conozca a Friday Night Funky Y acabe en este vídeo Eh... Y me vea por primera vez jugando esto por voluntad propia Alguien que no tenga el contexto Y que sea su primera vez viendo esto Y diga ¿Por qué la gente juega...? O sea No, no, no Yo no me lo imagino Esa persona Eh, carne de psicólogo, eh Creo que ha sido suficiente Por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis Y si habéis descubierto más mods de Friday Night Funky Bad Bad De otros mods Por ejemplo De Wizzy O de Tabby O de Agoti Podéis comentármelo abajo Y yo contento, feliz y raudo Iré veloz a probarlos Porque bueno, son... Son buen contenido, eh Esto es escultura viva De la comunidad de Friday Night Funky Así que si os ha gustado Podéis compartirlo Podéis comentarlo Y recordad Lo más importante de todo Es que aquí No nos hacemos cargo De daños psicológicos Ni de daños De tu canal auditivo Eso ya recaerá En Game Banana Y los graves de los mods Hasta luego Chao Me están matando Ahhhh Ahhhhhhh ¡Ah!